y hola gente del mundo aquí el vídeo riego en el siguiente gameplay de dark souls 2 en el cual nos quedamos justito aquí debido a que llegado al límite me he muerto vamos a continuar para poder llegar al siguiente boss y el siguiente juramento antes a eliminar a estos bichos de a uno como ya había dicho antes es i i e i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y está este NPC rojo, que al menos no me va a atacar hasta que pise una de las ladrillos. ¡Ladrillo es eso! ¡Buena esa! ¡Tiene mucha estabilidad! ¡Y me la hizo! ¡Tiene mucha estabilidad el tipo! ¡Sí! Ok, no hay problema, adelantemos a este punto. Ahora sí. ¡No! ¡Interespero! No mames Muy bien Este va a ser distinto Acá tengo equipado el anillo Que reduce la estabilidad El anillo de piedra Vamos a ver si ahora si le hago que se note el daño a él ¿Ni se mosqué? Joder Pero ya está Ok Aquí viene siendo Otro boss Acá Que tiene dos maneras Una legal Y otra La versión fácil Vamos a guiarla a ustedes ¿Cuál es la versión fácil? Pero primero que nada Hay que eliminar a los NPCs que están aquí Lo primero sería encontrar al negromante que está levantando a los muertos Nhanh nhanh Bien lấy ¡Vauliaj! Aún falta No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No hay nada de pensar sobre los tokens. Dime. Vuelve pronto. Este anillo no tiene nada especial. Puede que al fin y al cabo un juramento sea solo una ventana en la misión de la persona que lo presta. Nada más nada. La otra también. Es que cuando... Cuando tiene símbolo de rencor ganado ahí lo puede reclamar como moneda. Así lo mismo como símbolo de fidelidad en las sentinelas grises. Ganas pistollas en la arena para conseguir orbe de ojo roto. Y también aumenta tu devoción con el juramento. Pero ahora con el parche E1-10 que en el que vino el nuevo NPC. Ahora también aumenta la devoción si tú derrotas en el mundo de alguien a un sentinela azul. Madre mierda, ¿para dónde me vi? Padre mierda, ¿para dónde me vi? Ahora si podemos seguir al otro lado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!